Hola amigos, yo soy Perú y vengo a presentarles temas de la danza clásica. Este fue una modalidad europea que se ha sido a finales del siglo XV y la palabra que por aquí la derivaron fue valet, el cual significó regal. En 1581 se considera el nacimiento de valet. Un espectáculo que fue realizado por la reina Catalina de Médesis, esposa italiana del rey Enrique II. Fue una representación organizada por esta misma reina y se le denominó valet cómico de la reina. En el año de 1661 se funda la capital francesa Las Danzas y bueno, en donde aquí participó fueron fijadas algunas otras francesas de otros países. En este mismo año donde se fundó la capital francesa, se ocuparon algunos lugares para este danza folclórico, donde participaron algunos países. Pero aquí también incluyeron el valet, que fue una de las cinco oposiciones en las que se otorgaron los reconocimientos a varios países. Las Danzas 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 Las Dancas Las Danzas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.